Cristina Seguí, periodista. Cristina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cristina, cuéntanos, ¿qué te parece que furibundos antimonárquicos hayan tomado posesión prometiendo lealtad al rey? Bueno, mira, ya ves que no, aparentemente, porque yo creo que solamente aparentemente, y ahora mismo, no apacigua más el calor de la moqueta, ¿no? Es un potente apaciguador de una sujeta que hace nada, estaba diciendo que los borbones tenían que ir a los tiburones y, bueno, y un maleducado como Albertito Garzón que decía que hablaba del, se refería al rey como el ciudadano borbón, ¿no? Yo lo que creo es que esto se va a quedar únicamente en el día de hoy. Yo creo que estamos ante un gobierno o el inicio de un régimen que no van a ver precedentes en las formas y en los objetivos que, como buenos comunistas, pues se han planteado y se van a seguir planteando, ¿no? Y uno de los síntomas, uno de las declaraciones de instituciones más potentes que hemos visto hoy con el nombramiento de la Fiscal General del Estado, que es la señora Delgado, que hasta ayer era miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, ¿no? El Poder Legislativo y el Judicial en uno, una Fiscalía General del Estado a la orden del Gobierno, de un gobierno comunista que se va a dedicar a perseguir a jueces, perseguir a periodistas y perseguir a todo lo que haga falta, ¿no? ¿Y hasta qué punto crees tú, Cristina, que estos radicales que querían dinamitar el régimen del 78 van a guardar y hacer guardar la Constitución? Bueno, yo no creo que la vayan a guardar ni a hacer guardar. Yo creo que van a por ella, yo creo que van a reventarla. Yo creo que ellos, bueno, pues lo que quieren es directamente una nación sin Estado, una nación dividida y controlada por potencias extranjeras. Y cuando te hablo de potencias extranjeras, estoy hablando Latinoamérica o Hispanoamérica y te estoy hablando también del señor Soros, que ya sabemos lo que está haciendo con toda Europa. Y desde luego va a haber un retroceso en cuanto a libertades que ahora mismo están garantizadas y recogidas en la Constitución española. No va a haber tregua con todo lo relacionado con la ideología de género. Ya han anunciado una fiscalidad especial, específica, según el sexo, según lo que ellos llaman género del contribuyente. Estamos viendo la descalificación constante del propio presidente del Gobierno en sede parlamentaria del Poder Judicial, diciendo que ha provocado mucho dolor, nada más y nada menos que a los delincuentes, a los golpistas condenados. Y, bueno, estamos viendo también cómo descalifican también a la policía. Yo leí un artículo ayer o antes de ayer en el diario .es bajo las mismas premisas y con la misma estrategia con la que están atacando al Poder Judicial. Es decir, hay una cúpula ultraconservadora que hay que sustituir en aras de un proyecto político que es, vamos, inequívocamente y austenamente comunista. Yo creo que ni siquiera estamos ante la típica censura ideológica que todos hemos sufrido en los medios de comunicación. Yo creo que estamos en una casa civil, personal y profesional que no hemos vivido hasta ahora, por lo menos yo. ¿Y tú crees que vamos a notar pronto la presencia de comunistas en el Gobierno? Bueno, el señor Garzón dice que su modelo de consumo es Cuba, es Castro. Yo no tengo ninguna duda en que uno de los más importantes objetivos y metas que tiene ahora mismo el Gobierno es esa anunciada ley contra la desinformación, en la que la moral y la verdad la van a decidir en el matrimonio Ferreras y medios de comunicación como Maldito Bulo o medios parecidos que están hiperventilados por el señor Soros y por este Gobierno y que van a ir a cazar a los medios de comunicación que vamos a actuar, en primer lugar, como oposición política, ¿no? Porque ahora los partidos me dan la sensación, tanto el Partido Popular como Vox, como Ciudadanos, están en otra cosa, ¿no? Yo hoy escuchaba declaraciones de señores del Partido Popular bromear o hacer chanzas con el falcón del señor Sánchez y de verdad que estamos en otra cosa mucho más grave que Ipa, ¿no? No tenemos una derecha unida, no tenemos una derecha que está confitiendo también por su propio espacio político y yo creo que la batalla más que nunca se va a librar en medios como el vuestro, en OK Diario, en periodista digital y en otro tipo de medios que ahora mismo lo pueden pasar muy mal. Ya hablo de medios, ya hablo de compañeros. Y un último detalle, Cristina, ¿tú crees que van a seguir siendo radicales o se van a domesticar a base de pisar moqueta e ir en coche oficial? Bueno, yo creo que aquí afortunadamente mandan los mercados y yo creo que aquí afortunadamente, si algo tiene de bueno, tiene Europa ahora mismo, es que hay desmanes que no se van a poder permitir. Ahora, una intervención o un aumento de paro que desde luego va a traer decisiones como las de subir el salario mínimo entre profesional o acabar con la reforma laboral y de volver todavía más rígidas las relaciones laborales entre contratador y contratado, pues yo creo que van a tener unas consecuencias inmediatas. Pero a nivel económico, yo creo, estoy convencida de que por inoperancia y por ideología, bueno, pues vamos a pasar una mala época, una mala época porque todavía no hemos, o muchos no hemos salido de la anterior. Ideológicamente, no tengáis ninguna duda, ellos van a por todas. Pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que hacen. Cristina Segui, compañera periodista, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Los Intocables. A vosotros, encantada. Hasta luego, un saludo.